José Manuel Mireles, líder y fundador de las autodefensas de Michoacán, afirmó que no dejaran de participar en la Guardia Nacional propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que la Constitución los considera como un cuerpo policiaco en todo el país, los autodefensas somos Guardia Nacional, las autodefensas somos Guardia Nacional, y según la Constitución somos la Guardia Nacional Civil, pero no por eso vamos a dejar de participar en el proyecto nacional del presidente de la República, dijo el luchador social, quien arribó al pleno de la Cámara de Diputados a saludar a sus amigos. El hombre, quien estuvo en una prisión federal, por posesión de armas propias del ejército, dijo que acudió al Palacio Legislativo a pedir ayuda para su fundación, quien será un instrumento de atención a las víctimas en toda la República por daños colaterales. La fundación abre sus puertas este viernes en Morelia, Michoacán. Punto. El autodefensa también estuvo en San Lázaro saludado a sus amigos para que no se les olvide por qué estamos luchando en México.